Felicidades, gracias. Felices y llenos de orgullo. Así recibieron su diploma del taller de tapicería y pintura para el mantenimiento y reparación de silla de ruedas, 12 jóvenes pertenecientes a la red de sobrevivientes y personas con discapacidad. Es una gran oportunidad, ya que no todos tenemos la misma oportunidad. Hay muchos jóvenes que están encerrados en sus casas, esperando que alguien de buen corazón o una institución se les acerque y les invite a un proyecto grande y bonito como este. Y por mis compañeros puedo hablar y decir que todos hemos aprendido muchas cosas. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que se nos ha brindado. Como Edwin, algunos de los participantes del taller son sobrevivientes de la violencia armada y a través de su historia buscan ser ejemplo de superación. Según Wendy Caispal, directora ejecutiva de la red de sobrevivientes y personas con discapacidad, el propósito de capacitar a los jóvenes es crear una fábrica donde se elaboren sillas de ruedas personalizadas. El beneficio que tengo es que me doy cuenta de que a pesar de ser un usuario de sillas de ruedas, sí podemos hacer las cosas y también de la misma forma en la que yo le doy mantenimiento a mi silla, también puedo ayudar a otros usuarios de sillas de ruedas para darle mantenimiento y hacerle alguna reparación que ellos necesiten. El desarrollo de este taller contó con la colaboración de la Fundación Gloria de Crit, Human y Un Metal y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, entre otras instituciones. Con imágenes de Graciela Aguilar y Wendy Urbina, este es un informe para laprensagrafica.com.